Se realizó en Toronto la tercera Feria de Comercio Justo, Fair Trade Show, con la participación de 60 empresas, una de ellas mexicana. El artesano mexicano que está dentro del comercio justo se beneficia de muchas maneras. Uno, transmite lo que son sus raíces. En segundo, recibe inmediatamente el pago al momento de que uno le compra la mercancía. No hay el sistema de regateo, o sea, el precio que él pone es el precio que le da a su trabajo. Aparte de eso, no hay consignación, o sea, de manera que recibe su dinero inmediatamente, lo que le da la posibilidad a él de seguir trabajando. Eso es como nosotros manejamos el comercio junto con ellos. No les pedimos que paguen envío, nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos que contiene la importación de productos de México para Canadá. Esta feria internacional, la única en su tipo en todo Canadá, fue creada por el promotor comercial de origen egipcio, Rafik Riyad, con el fin de que los productores y agricultores del mundo sean remunerados justamente, garantizando que no haya explotación. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.